El OnePlus 12 acaba de ser anunciado, lo ha hecho en un trailer oficial que ha subido a la compañía a sus propias redes sociales y debo admitir que me parece espectacular, un diseño muy cuidado y muy bonito, especialmente en ese tono de color entre verde y azul que cuando lo ves no es liso, tiene una textura y para mí le queda increíble. Aunque también sorprende, menos pero lo hace, que tenemos desde hace muchas generaciones el primer OnePlus en un color claro, que parece entre blanco o plateado más o menos y hacía muchas generaciones no teníamos un OnePlus así. Por fin colores diferentes al negro y al verde y encima el verde es muy llamativo, así que eso me gusta. Aunque debo reconocer que prácticamente no veo diferencias al OnePlus 11, un teléfono que es prácticamente igual, que sí, era bonito, pero es que este año prácticamente no hay cambios. Quizás el más llamativo está en el módulo de cámaras, que sigue siendo como incrustado y redondo, pero antes tanto el negro como el verde en el OnePlus 11 tienen el mismo color en el módulo y este año se adapta al color del teléfono. Y lo mejor, aparte de esto, es que está a punto de ser lanzado de forma oficial. Estamos hablando del día 5 de diciembre. Eso es, dentro de una semana y unos pocos días. El teléfono está a la vuelta de la esquina. Y en este vídeo te lo voy a contar todo. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Y quiero comenzar por una curiosidad muy curiosa. Y sí, vas a ver de qué hablo. Por suerte este OnePlus 12 va a contar con el mítico Alert Slider, que es muy querido y muy cómodo, cierto. Pero este año va a estar trasladado del borde derecho, ahora al borde izquierdo. Según dicen desde OnePlus, es porque lo han situado ahí, ya que van a colocar una nueva antena para radiación de señal, como Wi-Fi, GPS, datos, y así ser mucho más preciso y rápido. Lo cual, como digo y como decía, es bastante curioso. Pero es lo que tenemos. Al igual que en el resto del teléfono, según se espera, la parte frontal sea igual también al OnePlus 11. Lo cual me llama y mucho la atención porque será de los únicos teléfonos en la gama alta que este año y 2024 vienen con pantalla curva. Samsung, los Pixels, iPhone completamente planos para siempre. Y OnePlus mantiene la curva. Que yo lo digo, entre que mucha gente les gustan más las pantallas planas porque son más cómodas, más útiles, no molestan. Y encima, al no estar curvadas, si el teléfono se cae, es menos probable que toque la pantalla, es menos frágil. Y si encima se rompe, es mucho más barata que una pantalla curva, cierto. Pero a mí, un teléfono con una curva sutil, no muy molesta, y que funcione bien, le da para mí un toque muy premium y bonito. A mí me gusta más, pero como digo, es mi simple opinión. ¿Tú qué opinas? Coméntame que te quiero leer y ver pues qué prefieres. Por curiosidad, me gustaría saberlo. Aún así, como decía, esto es el diseño. Después, en características, tenemos lo que te esperas en un teléfono de gama alta. Como es una carga inalámbrica y además de las más rápidas del mercado con 50 vatios. Y además, protección IP68, frente agua y polvo. Buenos altavoces estéreo. Lector de guayas en pantalla veloz. Así que sí, un teléfono que apunta a ser, pues, un gama alta más, con las mejores características y tecnologías. El tema es que por dentro sigue siendo una auténtica bestia. Puede que hasta más. Ya que, para comenzar, contamos con el Qualcomm Snapdragon 8G3, que es lo último de lo último de la gama más alta de Qualcomm. Y que, de hecho, va a ser de los primeros teléfonos del mercado en montarlo. Según se ha visto en diferentes test del teléfono en pruebas, superaría los 2.100.000 puntos en la tutu. Así que tenemos un monstruo de teléfono. Y si le unes versiones de hasta 16 GB de RAM con la última tecnología, y hasta 512 GB de almacenamiento interno de disco duro, te queda un teléfono que parece más un ordenador que un smartphone. Potencia máxima al nivel de los mejores teléfonos del mercado. Y entre esto, unido a Android 14 o que si no es última generación, espera un teléfono no solamente potente, no rápido, pero también que sea fluido, que sea estable, y tenga al menos unos 5 años de soporte. Así que, ya lo ves, un teléfono con las mejores tecnologías de todo el mercado, apartado también en el apartado interno. Y, ¿por qué no? Te hablo ahora del apartado de las cámaras. Un punto que hasta ahora no era ni mucho menos malo, pero era, en teoría, algo inferior a los rivales. Y este año parece que por fin van a traer cámaras a la altura. Además, una vez más, encontramos la H de Hasselblad. Había rumores de que esta generación, la anterior, el OnePlus 11, sería la última con esta asociación. Y no, el OnePlus 12 tendría que estar firmado por Hasselblad. Así que esto pinta bien. Pero es que, además, encontramos una cámara principal que cuenta con 50 megapíxeles, y que es la Sony LYT808. Que, según las palabras de OnePlus, es el smartphone con mejor cámara de toda su historia. Y no contento con ello. Le acompaña, además, una cámara gran angular con también 50 megapíxeles y de Sony. Y, por último, un teleobjetivo telescópico, por fin, de 64 megapíxeles y la máxima calidad. Es cierto que llevamos ya varios años, unas cuatro generaciones, con OnePlus y Hasselblad. Y, siendo honestos, han sido buenas cámaras, pero no las mejores, ni tan buenas como, por ejemplo, Xiaomi y Leica. Cierto. Pero es que este año, al menos, han montado el mejor pack de cámaras que hemos tenido en la historia de OnePlus. Ahora, en contexto, monta de las mejores cámaras del mercado. Si hay un año en el que confiar, debería ser este. Cuarta generación con Hasselblad y las mejores cámaras jamás puestas. Así que esto pinta bien. No diré si es buena o mala hasta que la pruebe y la haga con mis propios ojos, pero esto pinta muy, muy bien. Podría poner apuros a muchos teléfonos. Así que yo estaría muy, muy atento. Y ya, por terminar, te hablo de dos puntos bestiales. Por ejemplo, el de la pantalla. Un panel que, como dije antes, deberá ser ligeramente curvo, de 6.8 pulgadas, y contar con tecnología AMOLED a 120 Hz, y además, tecnología LTPO, que es lo mejor para poder mantener esa fluidez. Y además, un buen consumo de batería, con además, resolución Quad HD+, o el que llamamos 2K, y 2600 nits de brillo. Es decir, un panel que, al igual que el diseño, la potencia o las cámaras, es el más tecnológicamente avanzado de toda su historia. Así que sí, esperamos una muy buena pantalla. Ya hace años, tenemos OnePlus con buenos paneles, y este es el mejor que ha montado nunca. Así que pinta realmente bien. Y a lo que ya me encanta, es el apartado de la batería. Encontramos 5400 mAh, cuando lo típico en teléfonos de gama alta con buena batería, son 5000. Aquí tenemos 400 mAh más. Esta batería pinta increíble. Pero es que encima, encontramos 100W de carga rápida por cable, y como dije antes, 50 de forma inalámbrica. Visto esto, es un teléfono al que prácticamente no le falta nada. El diseño es bestial. Ha cambiado poco, cierto, pero está realmente bien en características, y en lo bonito que queda con ese acabado, de color verde, que a mí me ha enamorado. Un frontal con pantea curva, pocos marcos, y un pantallón. Potencia máxima, lo mejor del mercado. Unas cámaras que prometen mucho, y encima, una de las baterías más grandes, de toda la gama alta, con una de las cargas más veloces del mercado. Así que lo que te queda, es un auténtico telefonazo. Pero ahora hay dos cosas muy importantes, que debes conocer. La primera, como te dije antes, es la fecha de lanzamiento. Que sí, que llegará el día 5 de diciembre. Pero por desgracia, eso es solamente en China. Llegará en inversión global, un poco más tarde. Pero este año, muy poco. Según dicen, en enero del 2024. Estamos acostumbrados, a que el OnePlus de gama alta, se presente en diciembre en China, y no llegue hasta mayo en inversión global. Ahora no, en enero es que no falta nada, un mes y poco. Así que esto pinta muy bien. Y la segunda, el apartado del precio. Hay que reconocer que este año, el teléfono subió el nivel. En diseño, en pantalla, en cámaras, y en todo. Así que en teoría, va a ser más caro. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero sí que el precio va a subir. Probablemente, ni se acerque a los 1300 o 400 de un Pixel 8 Pro, de un S24 Ultra, o un iPhone 15 Pro. No. Pero sí que ronde los 1000, 1100 y hasta 1200 euros. ¿Por qué? Porque OnePlus ya ha entendido, o ya quiere hacer entender, que su teléfono es de gama alta, que no es como antes, que OnePlus era potente y ya. Ahora es un gama alta en todo. No tanto para ser tan caro como el resto, pero sí un gama alta para competir contra cualquier teléfono del mercado. Así que va a subir de precio. Y yo, que la verdad, soy un serio mucho más normal, que no me gasto ni de broma 1000 euros en un teléfono, soy más de 400, 500 como mucho, y mirando ofertas quizás, pues 600 por un gama alta, muy bueno, ¿cierto? Aún así, debo reconocer, que viendo el precio del mercado, este valor por lo que ofrece, no es barato, pero sí que es mucho menos caro, que sus rivales, que te cuestan 300 o 400 euros más. Y si después es tan bueno como dice la fecha técnica, el papel, estoy seguro, de que va a ser una auténtica máquina y quien lo compre, se lleva un teléfono. Probablemente de los mejores del 2024. Aún así, habrá que esperar a poder volar lo que espero ya el próximo año, tenerlo en mis manos y hacerle una review a fondo de verdad. Por lo que si ese teléfono te interesa y quieres ver mi opinión y no lo estabas, te invito a que te suscribas por aquí abajo, así que cuando hagas ese vídeo, YouTube te avisa y no te lo pierdes. Es lo que yo haría. Pero bueno, ya lo sabes. Eso ha sido solamente mi opinión. Y por llegar hasta aquí, déjame decirte que eres único, poca gente llega. Así que muchas gracias y para ello te voy a hacer dos regalos. El primero, avisarte de que tenemos a China Pay Ideals, un patrocinador en este canal que te consigue las mejores ofertas de todo internet en su canal de Telegram. Dejo el link en la descripción. Y ahora, un regalo doble, que son dos vídeos. Uno he elegido yo para ti, que creo que te puede gustar. Pero este de aquí, lo he elegido YouTube según tus gustos. Así que ve a verlo, puede que te guste. Si lo haces, te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.